Hola, soy Márquez. En el campo de bucatía, puedo estar a presentar por tomar la valla de Tazza Tapalhá, de Tapalhuaca. Señor alcalde, decidió invitar al campo de bucateléctrico. Y aquí lo tiene. Aquí estamos con ustedes. Antes que todos, un, desparte de un subvenido siempre en el campo de bucatía colectiva, bendiciones a todos. Los hijos de él, todo el mundo entero, al nivel del mundo. Pedimos bendiciones para todos nosotros que estamos acá reunidos. Quiero decirles que sin Dios y el mundo nosotros no hacemos nada, no hacemos nada. Es lo permitido que estamos acá con ustedes. Quiero mandar un saludo a un gran amigo que está en el extranjero. Sí, hola. Seguidor del campo bucateléctrico. Ollente del campo bucateléctrico. Don Rújala. Don Rújala. Él vive allá en los ángeles. Y creo que me está escuchando porque creo que está más duro, más señores. Vamos a ir bien directo desde Tapalhuaca. Saludos de todo corazón. Él ama al campo bucateléctrico. Muchos suscriptores también que están en el extranjero aman al campo bucateléctrico. Le damos gracias a Dios y todos los libros. Ven los vivíos en el campo bucateléctrico. Entonces, le damos las gracias. Y un saludo. Un saludo también a los pavijas del campo bucateléctrico. Don Ricandito, Marita Cortés. Don Jacinto también es pavijo del campo bucateléctrico. Que no cualquier campo tiene esa dicha, ese privilegio. A pesar de que ellos están lejos de nuestro país, el salvador, pero estamos dentro de los corazones. Y una sola familia. Gracias a Dios le damos. Y gracias a los noctuveros con la chica de la campo aquí la tengo presente. Gracias a Dios a Luis Ayer Rodríguez, perdón, también que lo tenemos. Está grabando en mi hijo. Así de que gracias al señor alcalde pues le damos las gracias. Y yo tengo palabras para decirle al señor alcalde pues que me sentimos muy orgulloso de por ustedes. Le mandamos otro saludo al señor del campo bucateléctrico. ¡Curja! ¡Nataré! ¡Curja! ¡Nataré, señores! Que cuando él venga al país pues también hará un fiesto con el campo bucateléctrico. Gracias, señores. Y vamos a dar inicio con el combo. Gracias, señores. Y tenga todo un buen atajo ya. Sí.